Hola mis artesanos, bienvenidos al canal, los saluda su amiga Maribel Gutiérrez, ¿cómo están? Y lo prometido es deuda, les prometí anoche que me iba a levantar y iba a hacer el video que seguía él para hacerles dos videos de Halloween, ya se sirvió en su café porque yo miren ya lo tengo aquí y créanme que lo necesito, ay no me quiero quemar, me quemé, ok, bueno, pues sírvanse todos sus cafés y manos a la obra artesanos, vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Uy, vamos a hacer, vamos a hacer unos aretes de araña, pues ya hicimos ayer la telaraña, ahora vamos a hacer unos aretes de araña, ¿cómo los vamos a hacer? verán, les voy a enseñar, por aquí tengo yo un collar que me pidieron de hombre, es así de, con cuero y miren, uy, ahí está, una arañona, ok, entonces vamos a hacer algo así, para, este está hecho con alambre negro, pavonado, pero vamos a hacer algo combinado con dorado para nosotros, de aretes, aunque no sé si me guste traer arañas en los aretes, pero bueno, ¿qué vamos a necesitar, mis artesanos? Vamos a necesitar unos ganchos, aquí están estos ganchitos, pero a ver, déjenme acomodarlos, ¡qué bárbaro me quemé con el café! ¡qué ocurriente! ¡ay no! ¡qué bárbaro María! Miren, vamos a abrirle un poquito esto porque se me hace muy cerradito, como que lo hacen muy chiquitito, a ver así, ándele algo así más, 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 con más cuerpo, más acuerpado, eso, muy bien, ahí están, y luego vamos a necesitar un pedazo de cadena, yo creo que a todos nos han sobrado, yo tengo una cajita donde voy echando los pedacitos, miren, de cadena aquí, que te van quedando así, que le cortas, que esto, que el otro, diferentes, que porque es para niña y más chica, o que te sobró de la que compraste, es un pedazo, entonces, ese tipo de pedazos, de la que tengan, no se preocupen, yo pretendo hacerle, esos son los ganchos, yo pretendo hacerle mis artesanos con dorado, combinada, y en vez de ponerle, voy a ponerle esta Miyuki grande, esta tiene negro, se dan cuenta, entonces yo pretendo ponerle esta payaso, así como que nosotros más, pipiris nice, y ponerle intermedia unas, este es Shakira calibrada 15-0, muy chiquita, no se va a ver así como que muy mal, entonces vamos a usar esa cadena, unas gotas del 8, son gota negra del 8, y este es cristal del 6, con qué alambre lo vamos a hacer, con alambre 22, alambre 22, vamos a quitar de por aquí, cuánto alambre necesito, no sé, no, no sé, pero sí sé que voy a necesitar 3 tiritas de 8 centímetros para verlo de mis patinas, las patitas, a ver, vamos a ver, aquí está, vamos a cortar, por lo pronto, 3 tiras, 3 tiras, ahí está, y luego, hay dos opciones, podemos usar un clavito, o podemos usar alambre 20 o alambre 18, para poner la base, qué les parece si usamos alambre 20, qué vamos a hacer, miren, lo que yo voy a hacer es meter, mi cristal del 6, mi cristal del 8, voy a dejar muy fino esto, miren, se está saliendo, pero qué le pasa, ay no, por qué se salen así, yo quisiera saber, y luego meterla es bien difícil, y no crean que me voy a poner a batallar, voy a agarrar otra, aquí tenemos, más, ok, entonces, miren, vamos a agarrar esto, y vamos a, ya necesito otras pinzas de, pinzas así ergonómicas, y no he encontrado, vamos a darle hasta que pegue aquí, miren, son dos vueltas, ahí está, y esto lo sujetamos así, y entonces me voy a venir, hacia abajo, aquí, y luego voy a sujetar, y voy a enderezar, ahí está, y entonces voy a bajar mi gota, así del porlo gordito, para que parezca la cola y de la, de la araña, ok, qué voy a hacer aquí, cortar, pues no necesito mucho, pero vamos a cortarle un pedacito aquí, y para que no se me salga ahorita, mi cristal, de momento, voy a hacer un loop, ahí, aquí necesitamos, mis artesanos, amarrar, estas, tres pedacitos, aquí en medio, pero antes de hacer eso, yo pretendo de una vez, acuérdense que los aretes, para que nos vayan quedando parejos, tenemos que ir haciendo lo mismo, entonces, yo voy a hacer lo mismo que hice acá, voy a cerrar, voy a empezar a dar las dos vueltas, aquí las acompleto, me sostengo, me voy hacia abajo, luego presiono, y subo, y ahí ya me quedo, ahí está la cola, y aquí está el cristal, y vamos a cortar, con un excedente, para que no nos, no nos falte, voy a hacer, repitamos, un loop, ahí está, me faltan tres de estos, porque ya corté para ese, entonces, porque estamos poniéndole, ah no, son cuatro, cuatro, no tres, son cuatro, verdad, son cuatro para cada araña, porque lleva ocho patas, entonces, voy a cortar otros cuatro, ahí ya pueden sacar sus cuentas, ustedes, cuánto es de alambre de cada uno, cuánto, para que vayan sacando cuentas, una, aquí está, ahí está, ay ya se cayó, este alambre, qué le pasa, qué bárbaro Maribel, ay no, hay días, le diré a mi madre, hay días que más valiera, saben que hay días, que el otro día, me dio mucha risa, porque ya dije, Maribel, vete a dormir, porque me golpeé con el, me golpeé con el cajón, me pegué en la rodilla, me machuqué el dedo con una caja, hasta que dije, bueno, pero que estoy haciendo aquí, ya estoy, así como que en modo avión, no, dije, vete a dormir, ok, miren, vamos a hacer esto, estas necesitamos mandarlas a la mitad, yo, recuerdan que tengo una pinza, esta pinza chiquita, que me dicen, no es que sea una pinza especial, lo que pasa, es que es de un es, en una ocasión, llegué a una tienda, y tenía todas las pinzas, así en chiquito, como para de viaje, pero yo, a mí la que me interesaba, era esta, porque vi que tenía más chiquita, la punta, no crean que por qué, entonces, aquí vamos a hacer esto, miren, este está más largo, entonces, a este le vamos a dar la vuelta, ahí está, a ver, no me quiero salir, estoy, lo que estoy tratando, es de hacerle, así para, no batallarle, a ver si es así, ok, ahí está, si fue ahí, vamos a aplastarlo, ok, ahí está uno, necesitamos que sea en la mitad, pues, a ver esta, pues, más o menos, porque tampoco la quiero ahora, tan patona, porque van a ser aretes, entonces, pero sí, acuérdense, que el cruce debe ser así, el mismo lado, o sea, ahorita les voy a explicar esa parte, ahí está, miren, yo voy a cruzarlos por aquí, para que por acá, me quede nomás la argollita, entonces, fíjense en eso, porque esta es la parte de arriba de la araña, ahora vamos por las otras dos, más o menos la mitad, ahí está, sí, ándale, ok, a ver, entonces, vamos a continuar, esto hasta aquí debe de quedar, ahí está, y la vamos a cruzar, tratándola de apretar, tres, y nos falta una, mis artesanos, ahorita nos vamos a echar los aretes, ay, como que, te faltó, Maribel, ahí vamos, a ver, ahora sí, váyase para allá, la vamos a meter, igual pueden torcerla aquí, no, yo por, ahí está, miren, ahí, quiero que me queden, esta está al revés, una, dos, y esta está al revés, ok, ahí están ya todas para el mismo lado, miren, aquí están todas así, y aquí están todas acá, entonces, aquí pueden ayudarse, de una pinza normal, o de su pinza, para alisar, ajá, para jalar, y que queden más lisitas, y que queden más agarradas, aquí están, porque si no, tenemos todo chueco, y más apretaditas, porque no crean, también tiene uno que agarrarse con todo aquí, pero bueno, es parte de, folclor, ahí está, y entonces, ahora voy a pegar mi cristal 6, hacia acá abajo, voy a agarrar la pinza, y me voy a ayudar, y los voy a apretar, ahí está, ok, y esto entonces, lo voy a doblar, que necesito ahí, hacer, mi, engarse, puedo hacer nudo de rosario, pero créanmelo, no es necesario, el alambre es alambre 20, tiene su resistencia, no más, no va, no tiene mucho peso, y lo único que vamos a hacer, es, ahí está, miren, se dan cuenta, ahí vamos, se dieron cuenta, que aquí es sencillito, ahí vamos, estas son para acá, y estas para acá, ahorita vamos a acomodarlas, necesitamos empezarle a meter, lo que lleva, entonces, ahí vamos, vamos a hacer una, y luego yo les voy a hacer una, fuera de cámara, para que, no tengan, no perdamos tanto tiempo, mis artesanos, pero a ver, miren esta bolsa, que le pasa, ay no, 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 si las dejo ahí, se me van a hundir, ya se las vamos a echar aquí, unas cuantas, es que está muy chiquitita, bien, que vamos a hacer aquí, vamos a meterle, yo digo que, aquí nos vamos a entretener, ándale, entra, tres, a ver como se ve con un, con esta, todavía no sé cómo se va a ver, pero a mí se me antojó, chance, y no, no sé, no, si, si nos entra, a ver, entonces, de este, metamos uno, uno, tres, y vamos a meter una de estas, que están súper peques, ahí está, pero le va a dar un toque, un toque, no sé si una o dos, pero a ver, una, dos, a ver cuántas necesitamos poner, para que no se nos, esta no le quiero poner, ahí está, la pata de arriba, la primera, es más larga, en la mayoría de las arañas, de hecho, aquí miren, por ejemplo, ya, podemos poner una de estas, dorada, vamos a ponerle otra, y vamos a hacer un look, súper pequeñito, de hecho, ahí está, lo devolvemos, miren, ahí está, listo, ahora vamos a hacer este otro lado, miren, nos quedaba ahí espacio, pero vamos a ver este lado, vamos a meter tres, igual, uno, dos, tres, Miyuki, una Shakira, una mini Shakira, vamos a, ay, se me hacía extraño, que esos perros, locos, no ladraran, parezco la loca, del ritmo, todo el día, callándolos, si llega a alguien, porque serán tan escandalosos, se sienten perros de pelea, yo creo, no sé, son de, no entienden que son de adorno, qué malo, son de ataque, pero de pánico, bueno, ahí está, a ver, otros tres de estos, nos alcanzan, muy requete bien todavía, uno, dos, tres, vamos a jalar esto, y son dos, las que pusimos al final, pero con estas minucias, con estas cosas tan pequeñinas, a ver, ahí está, ahí está, una mini argollita, listo, ahí ya no se me va a salir, entonces, miren, yo ahí quiero, que estas patas, deben de ser las más largas, las otras, las otras, pueden ser más cortas, las que van aquí atrás, que vienen siendo, ya no sé, ahí están, que vienen siendo, esta, a ver, ahí está, esta y esta, ok, entonces, estas, según yo, pueden ser un poquito más cortitas, déjenme, vamos a ver, empecemos, a estas, y empezamos al revés, o le metemos primero, una chaquira, para ver, cómo nos, nos da, tres, a ver, una chaquira, esta es 15, cero, acuérdense, las chaquiras, tienen números, entre más, grandes, el número, es más chiquita, por ejemplo, el chaquirón, es 6, cero, y créanme, que hay unos, cero, gigantescos, pero hermosos, eh, no crean, son de una marca, nueva, que es también, checa creo, a ver, ahí está, yo creo que miren, esta vamos a terminarla, a ver, le ponemos otra, a ver, yo creo que le vamos a poner, así nada más, y otra, y dos, la vamos a hacer diferente, para que se vea diferente, le vamos a poner uno, bien, entonces, aquí le vamos a cortar, miren, le vamos a cortar, y vamos a hacer un pequeñito look, lo vamos a enderezar, ahí está, miren, uy, qué bárbaro, está quedando guapa, habías he visto, guapa una araña, por favor, Maribel, pero pues bueno, hay unas que, la verdad es que, pues son criaturas de Dios, criaturas criadas, parte de nuestro ecosistema, a ver, ahí están, ay, 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 aquí están, de hecho, creo que, en medicina, también son utilizadas, verdad, ay, pero dan miedo, pues, aunque no a todo mundo, a mí sí, a ver, déjenme ver si la puedo agarrar aquí, ahí están, cuántas pusimos acá, 1, 2, 3, estamos, 1, 2, nos faltan, estos, 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 y luego, una, y luego, uno, pero qué bárbaro, Maribel, todo se te anda cayendo, y otra vez una, y entonces, aquí vamos a cortar, igual que ahorita, para hacer un pequeño look, chiste es que se entren muy bien los alambres, mis artesanos, para que no les vaya a quedar una pata corta, y otra larga, porque ahí sí tendríamos dificultad, ahí está, miren, ahí va, ahí va nuestra araña, ok, tercer nivel es este, vamos a hacer estas de abajo primero, que son las que deben de quedar más largas, miren, ahí va, uy, qué bárbaro, qué fe, ya dijo la nena, vamos a meter primero, como las patas largas, 1, 2, 3, le metí 4, 3, y vamos a ponerle esta, listo, y luego, 1, 2, y 3, y vamos a ponerle otra, esta es entretenida, pero está facilita, hay otras cosas, les voy a hacer unos aretes, para día de muertos, que pues como está pegadito, a ver si mañana los grabo, en una chancita que tenga, me voy a dar, y esos van a estar un poquito más complicados, de trabajo, pero valen la pena, valen la pena, hacerse los de perdida para uno, porque yo les voy a decir, que yo no tengo casi ventas de, en día de Halloween o muertos, no, pero pues uno decora, y pues, si gente viene a comprarte, pues que haya algo, que se puedan poner ese día, ok, ahí está, miren, y a esta le terminé con 2, ¿se acuerdan? es la más larga, y le pusimos 2, aquí está, listo, en esta queda exacta casi, ahí está, y yo dije que iba a ser las arañas más chicas, y de todas maneras, miren, la dejé grande, ahí está, ahora vamos a hacer su compañera, para que ya, ya nos queda muy poquito, en fin, que la otro, el otro lado, mis artesanos, la otra, la voy a hacer, fuera de cámara, para que esté más rápido el asunto, pero fíjense, que está linda, porque, esta como quien dice, pues nos va a quedar, nos queda como de doble cara, se ve estética, a mí la que me gustó, fue mucho esta de hombre, les voy a decir, ¿por qué? porque, o sea, puesta, pues me imagino, se la va a poner este chico, pero puesta, para empezar, tiene movimiento, ¿no? por, porque le puse, miren ahí, nomás como unos ochitos, entonces, tiene movimiento, entonces, el hecho de que la tenga, la traiga, por ejemplo, en el pecho, y que se le mueva, a ver si la gente, no se asusta, o le dice, te trae una araña, a ver, ok, vamos a seguir con esto, a ver, por acá, se me cayó otro, esta no, pues esta va a estar más fantasiosa, porque va a estar así como que, más nice, tú con dorado, y todo, pero aquella que está toda negra, sí está medio, impactante, ahí está, uno, dos, tres, me falta uno de tres, uno, dos, y dos chaquiras, dos chaquirinas, de estas de la, a ver si no tiro todo, Maribel, ay no, si soy, horrorosa con eso, ahí está, y vamos a hacer un pequeño look, no quiere, cooperar, ahí está la araña, nos falta esta, entonces en esta empezamos con, ahí está, y vamos a poner tres, cada una, pues comparen la secuencia que hagan, yo a las más cortas, les puse, primero chaquira, y luego, pueden usar puras chaquiras, pueden usar cristales del 2, pueden usar, o sea, no importa lo que le pongan, chaquirón, perlitas chiquitas, no más algo que esté pequeño, para las patas, pueden de hecho, no ponerle, yo hice una, mis artesanos, que no llevaba así, cuentas, sino que le hice colin, y también se veía muy padre, así que no se limiten, y luego a ver otras tres, en esta, una, dos, tres, y luego es, chaquira, una, y otra chaquira, para terminar, en estas las hicimos un poco, fue a las que les cortamos, ahí está, dejen, ya me ando levantando el tapete y todo, la de corte, le vamos a cortar, y vamos a hacer nuestro mini look, ahí está, vamos a enderezarlo, y va para acá, viene, ahí está, ahora aquí, empezamos con chaquira, ya no le echamos, y luego los, pueden ponerle de lo que tengan, si tienen unos canutillos, por ejemplo, pongan un canutillo, una chaquira, o un cristalito, o ponganle puro colín, o ponganle pura chaquira, no necesitan necesariamente ponerle lo mismo que le estoy poniendo yo, pueden ponerle cristal del uno, cristal del dos, perlitas, chiquitas, chaquiras, canutillos, colín, colín, lo que tengan, ponganle, de hecho, yo he visto unas que no tienen nada, que es el puro alambre, lo que sí es que, está reforzado ahí en el centro, me faltan tres, y ahorita les voy a decir por qué, en aquella que está allá, yo utilicé un alambre negro también para reforzarla, que ahorita vamos a usar, yo creo ese, a ver, aquí está, ahora le voy a poner, a ver, está una chaquira, y luego otro canutillo, uno solo, ¿verdad? Aquí está, y una chaquira, y creo que ahí terminamos con esto, con, al menos con este, con esta, este arete, bien, entonces jalamos, vamos a cortar nuestra parte, hacer el mini loop, lo enderezamos, ahí todo el proceso, ahí está, ok, este va así, bueno, miren, se supone que la araña va así, pero yo quiero, que esto me quede fijo, ¿verdad? no que se me ande moviendo, entonces para eso, podemos utilizar, dos opciones, una, alambre, que sea delgadito del 30, que puede ser dorado, porque no, aquí hay dorado, o podemos usar, un alambre negro también, yo debo de tener negro, que es aquí está, y es también 30, es muy delgadito, miren, aquí está, y me puede servir para esto, y pues casi no se va a notar, pero voy a asegurarme que lo que yo quiero, aquí, que esto me quede, miren, aquí yo agarro mi alambre, puedo agarrarlo, de hecho puedo meterlo en medio de mi gota, por ejemplo, pasarlo, vamos a ver si puedo pasarlo para acá, no le veo ahí, ahí vamos, pero ahorita lo vamos a pasar, no puede ser, tan difícil, encontrarle el meollo, a ver, ahí está, pero no quiero que se me salga, si es que miren, voy a agarrarlo, a sostenerlo, a ver, aquí, voy a sostenerlo aquí, como para que no se me mueva, aquí está la otra puntita, y me voy a venir, primeramente, en medio de estas patitas, y voy a dar otra vuelta, pues ya estoy aquí, y luego por en medio de las patas, ahí están las de arriba y las de abajo, dos vueltas, y luego me vengo por estas, ahí está, y le doy otra vuelta aquí, y luego ya una vuelta en el último, aquí en la gota, en la gota, miren, se dan cuenta que ya se endureció, bueno, pero de todas maneras, vamos a devolvernos hacia arriba, porque yo quiero que me quede más firme, y para eso vamos a hacer un tejido telaraña, oye, es así, no, en honor a ella misma, voy a desenredarla de acá arriba ya, a ver, voy a, no quiero cortarla, quisiera sacarlo para ajustarlo, a ver, vamos a ver si sale, pero no crean, es un alambre muy delgaditito, ahí está el alambre ya, ok, va, entonces me vengo por abajo, por arriba, ya saben cómo es este, este rollo, a ver, no, no voy a poder, voy a tener que cortar eso, ok, no pasa nada, la ventaja de estos alambres es que son muy delgaditos, ahí está, vuelta la cabeza, y lo me voy por a para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, este es el tejido telaraña, y se dan cuenta, no se ve, realmente, el alambre, mire, no, ya se está viendo, chida, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, ahí está, y vieron el pedacito que agarré, ni siquiera fue un pedazo así grandote, ni siquiera, no, ay, ay, pues ya se ve chida, ya se ve padre, me voy a meter aquí en medio, ahí está, y voy a dar otra vuelta, bien apretada, y aquí nada más le doy así, vuelta y ya, porque es un alambre muy, muy sumamente delgado, listo, ahí está, miren, que les parece, oigan será bueno hacerla así, como que, como cuando se paran, ay no, que miedo, así, uy, uy, spiderman, bueno, vamos a cortar esta cadenita, a la mitad, aunque yo creo que no necesita tanto, a ver, yo creo, yo creo, que, aquí pueda ser, bueno, voy a cortarlo, a ver, ahí la corté, y para eso, yo les recomiendo siempre, creo que las hago a veces hasta bañosas, que se sirvan de una aguja, ahí está, miren, vamos a meter esta, tiene, esta cadena tiene un eslabón chico y uno grande, entonces, empezamos en eslabón largo, entonces, aquí también tenemos que hacer lo mismo, este es chico, entonces, me meto en el segundo, están bien duritas, y el primero lo voy a cortar, ahí está, entonces, ya las dos están ahí, entonces, vamos a ver, ahí está, termina en eslabón chico, ahí está, esta me va a sobrar, listo, ya están los dos pedacitos, esta me sobra, la vamos a quitar de aquí, ahí está, ahora, vamos a armar esta, no importa aquí mucho, ahí está, donde está, ahí se abre, vamos a ver si entra el alambre 20 en esta cadenita, porque esta cadenita si está muy chiquito, chicuela, pero pues yo quería que quedara así algo más finito, podía haberle hecho un nudo de rosario, pero se me hizo más complicado, o sea, más rollo, dejarle un nudo ahí, no se va a poder, a ver, cuando tengan este tipo de conflictos, agarren una hoja gruesa, y caminen la, la, la cadena, y pueden ir utilizando una hoja más gruesa, más gruesa, hasta que esta cadena ovaladita, la hagan como tipo redondita, como un, si fuera un, una argollita, entonces, si se va a deformar, pero van a poder meterla en donde ustedes quieran, por ejemplo, ahí ya no ocupo esa, ahí lo que yo voy a hacer es, buscarme algo, que, que le siga, aunque no me gusta esto, pero, ah, tengo el punzón, que no tiene filo, este, para que no me raye la cadena, miren, aquí está, entonces, lo que yo voy a hacer es, meterla, meterla, y como está soldada, lo que estoy haciendo, es haciendo un eslabón redondito, miren, de tener un eslabón, alargado, ahora tengo un eslabón más redondo, entonces, eso me va a ayudar, a que entre, en este alambre número, pedacito de alambre número 20, que, estamos utilizando, a ver, métete, voy a abrirle más aquí, para no batallar, porque como que está hundiéndose, ven, aquí está, y aquí está la cadena, y entonces, yo ya me quiero salir de cámara, cámara, acción, ahí está, creo que, creo que, sí cerró, pero, tengo dudas, de que esté bien cerrado, así es que vamos, ahí está, listo, ahí está, y aquí en la parte de arriba, pues tengo que meter el gancho, pero no sé si quepa, porque también este está grueso, este también está grueso, no está así como que, como que elegí una cadena muy delicada, a lo mejor con una argollita, que le hubiera puesto, verdad, nos hubiéramos evitado, la pena, no, pero a la Maribel le gusta batallar, pues, a ver, vamos a meterle primero esto, vamos a hacerla grande, pues, si no le vamos a poner una argolla, como última, opción, y yo golpeando acá con mis, ahí está entrando, mire, lo cual es que ya sea grande, vamos a ver si ya con eso, tiene, no lo voy a poner a, bueno, eso no voy a saberlo, ahí entra, pues, criatura, el señor, no quiere, se está poniendo, necia la araña, a ver, a ver, sí, pues, sí, mira, me quieren meter eso, ok, no discutamos, pues, entre la araña y yo, hubo un conflicto, un conflicto de intereses, entonces, necesito las argollitas, y tengo argollas aquí, para que sea una argolla muy finita, no quisiera que fuera una argolla, grandota, sí, miren, tenemos estas que están súper peques, ay, qué cosa tan linda, mire, esta está doble, bueno, vamos a ver, miren, estamos, ahora sí que junto con pegado, vamos a agarrar esta mini argolla, se la vamos a poner a esta cadena, que no quiere portarse bien, la vamos a cerrar, muy bien cerrada, porque si no se va a salir la cadena, y luego vamos a meter esto, a ver, quedaría derecha la, lo que no quiero es que me vaya a quedar chueca, no, creo que es al revés, creo que esto es así, lo que no quiero es cerrar el gancho, y que la araña quede chueca, a ver, araña con ponte, ahí creo que está, ahí está, miren, ahí está, qué les parece, vamos a poner aquí el arete, ay, ¿a poco no se ve Shira? ay, 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 muy padre, bueno, ya nos quedó, ahora ya sabemos cuál es el punto, entonces, para nuestro siguiente, por lo pronto vamos a abrir esta argolla, vamos a abrir esta argolla, y vamos a ponérsela a la cadena del lado de la argollita chica, como ya tuvimos la experiencia, y vamos a meter de una vez este gancho, ahí está, y vamos a cerrar muy bien nuestra argollita, para que no se salga nuestra cadena, ok, y ahora vamos a hacer de una vez también, grande nuestro eslabón de acá, para no batallar, y lo vamos a meter este, todo el proceso que hicimos con el otro, oigan a los perros, oigan a esos perros, ahí está, ya lo crecimos, ya está ahí listo, entonces, me voy a ir yo, a hacerles el otro arete, y vuelvo en un momento a mis artesanos, ya regresé mis artesanos, voy a cerrar esto, porque voy a ocasionar un accidente, ya saben, ok, hoy ya me metí el alambre de la boca, sácatelo Maribel de ahí, que soy propensa a esas cosas, y como ya, terminé mi otra araña, además ya, no está caliente, miren aquí se me quedó una, caliente mi café, ya corté el alambre, dorado negro este, y recuerden lo que hicimos, vamos a empezar, sostengo, y vamos a empezar por dar una vuelta, aquí en la base de la pancita, ahorita empezamos por la cabeza, pero pues no es importante, y luego me voy a meter en medio de estas dos, ahí estoy agarrando la cadena, dije, ¿por qué está la cadena de este lado? pues ya ves Maribel, porque tú la estás agarrando, ay no, qué bárbaro, esta es por acá, por acá pasó un caballo, quedó bien enredada, miren, ah, pero yo quise poner primero la cadena, para no batallar al final, y Emi aquí, con la batallada, bueno, pero estos son gajes del oficio, ahí está ya la cadena, miren, se enredó adentro de mí, ahí está, esto va para arriba, ok, lo voy a dejar ahí, y entonces yo me voy a venir aquí abajo, voy a sostenerlo para que no me pase otra vez, ok, ahora paso por, aquí está este, de una vez lo voy a cortar, miren, le voy a dar vuelta, como es un alambre muy delgado, ya le di dos vueltas aquí, ahora me paso por en medio de estas dos patitas, ahí está, una, dos vueltas, y luego por en medio, esta va para acá, ya saben, a ver, no, yo creo que si está bien es esta, ahora en estas, en medio de estas, una, dos, y lo en medio de estas, no, no me viene bien, en medio de estas, ahí vamos, no quiero agarrar la cadena, ahí está, y luego en la cabeza, vamos a girar, una, y dos, y ya miren, está más durita, pero yo de todas maneras, acuérdense que a la otra le hicimos tejido telaraña, que esto es por arriba, por abajo, de una pata, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, métete aquí, por arriba, quiero que llegue hasta acá, pues, ahí está, va, y lo por abajo, métete, ahí está, a ver, ahí está, por arriba, por abajo, a ver, ahora, dónde está esto, no lo quiero volver a agarrar, cuídate Maribel, ahí está, ahí está, y ahora sí, por acá, bajamos, subimos, aquí está, no quiero que me quede, el hilo muy afuera, ahí está, está por aquí, me voy a dar una vuelta, sobre esta, ahí está, pues, ya miren, ya está firme, ya no le pasa nada, entonces, voy a darme otra vuelta, aquí, sobre esta gota, ni se ve el hilo, el alambre este negro, de lo delgadito que es, miren, se revienta, ok, ahí está, aquí yo creo que, son como así, metidinas, ay, qué bonita se ve, bueno, estas van para acá, tú, a ver, gancho, váyase para allá, un gancho, ahí está, vamos a medio, a bombarla, a darle, dimensión, ay, miren, ay, qué arácnidos, se ven lindos, no me digan que no, se ven impresionantes, vamos a ponerlos aquí, a ver cómo se ven, a ver si, alcanzan aquí, ahí se alcanzan, miren, ay, ya tenemos nuestros aretes, de Spider-Man, ok, este, miren, me faltó doblar esto, ok, ahí están, Spider-Man, ay, miren, ay, qué impresionantes, me encantaron, me encantaron, mis artesanos, no sé a ustedes, si les gustaron, pero, miren, vale la pena, que se los hagan, y que, se vean muy, locos, con sus aretes, de araña, bueno, ok, pues esto era todo, mis artesanos, fue un gusto, estar con ustedes, fue un gusto, presentarles estos dos videos, voy a hacerles uno, por el día de muertos, claro que sí, me encanta la festividad, el día de muertos a mí, y, eh, tengo pensados, unos aretes, porque, que me gustan mucho las, este, todo lo que simboliza eso, pero, pues ya tenemos muchas cosas, de hecho, yo hago, hago unos aretitos con panes, con, de día de muertos y eso, pero, vamos a hacer algo más, así más, un poquito más complication, y, ay, por cierto, que no les he enseñado a hacer el nudo de serpiente, estaba checando, que no hay video, y hay que hacerlo, y, y entonces ya, primeramente Dios, vamos a hacerlo, y, pues fue un gusto saludarlas, ya saben, por favor, suscríbanse al canal, este, compartan a sus amigas, ya saben que, todo lo que damos, se nos devuelve, multiplicado, ok, pues fue un gusto, nos vemos en el próximo video, y, hasta la próxima, mis artesanos. Gracias.